Bueno, hermanos queridos, qué privilegio estar con ustedes, gente tan sabia, los profes y los pastores. Y voy a ir lanzando algunas que otras preguntas y tenga usted la libertad de si alguien quiere agregar algo más, quiere acotar algo más, y hay preguntas que van a ser directos también para cada persona. Voy a empezar entonces con el Pastor Emilio. Vamos a empezar ya directo por el Pastor Emilio. Pastor Emilio, te hago una pregunta. Hay un sector en el cristianismo que dice que sí o sí todo creyente debe hablar en lenguas. Sí o sí. Y si no habla en lenguas, ya hay que cuestionarlo si es creyente o ya no. Y eso es una idea que está muy de moda, o no de moda ya hace años, pero que está muy pulula esa idea en gran manera. Y queríamos saber, ¿es verdaderamente así, Pastor? Bueno, yo tengo entendido que no, pero quiero explicarle el contexto para que vean lo delicado de este tema. En algún momento, no todos, ¿verdad? Pero en algún momento el sector neopentecostal, perdón, pentecostal, ni siquiera lo neopentecostal, pentecostal en algún momento, cosa que yo no tengo ningún problema con los pentecostales, tengo amigos pentecostales, creo en los dones del Espíritu Santo, todo lo que ya estamos hablando acá. Ahora, un pastor personalmente una vez explicó cuál era el problema de no hablar en lenguas, de que según su criterio, el que no hablaba en lenguas no tenía la evidencia de tener el Espíritu Santo, porque en todas las partes, creo que eran seis partes del Nuevo Testamento del De hecho de los Apóstoles, cada vez que recibían el Espíritu Santo, supuestamente hablaban en lenguas. Digo supuestamente porque era una interpretación que le daba, ¿verdad? Entonces, si un cristiano hoy no habla en lenguas, no puede tener el Espíritu Santo, eso él me dijo a mí. Y al no tener el Espíritu Santo, porque no habla en lenguas, no podría ser un hijo de Dios, porque la Biblia dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y si vos no tenés el Espíritu de Dios, no sos el hijo de Dios. Ese pastor personalmente me dijo, luego revió su postura, que por estatuto ellos no lo consideraban hermano a los presbiterianos, a los bautistas, cesacionistas, etcétera, ¿verdad? Luego de un estudio, luego de madurez, etcétera, este pastor revocó incluso esa postura en su propia congregación y dijo que habían cometido un error que a él le habían enseñado así. Entonces, ese es un extremo y uno dirá, bueno, un extremo, pastor, no, no es poca cosa, me parece algo muy delicado. Personalmente yo creo, por lo que la Biblia dice, porque Pablo hace una pregunta retórica, hablan todo en lenguas y la pregunta retórica, la respuesta es no, todo tiene donde sanidad, no, es lo que yo puedo ver tácitamente en ese versículo. Todos tienen donde profecía, no, según lo que yo puedo leer y lo que me han enseñado, ahora es lo que mi sentido común me dice. ¿Hablan todo en lenguas? No, no todos hablan en lenguas. ¿Y que no hablen lenguas sin que no tiene Espíritu Santo? Por supuesto que no, yo creo que tiene Espíritu Santo todo aquel que ha creído en Cristo y se ha visto un cambio de vida evidente en su vida. Como muchos hombres y mujeres de Dios que no hablaron en lenguas, nacieron, crecieron y murieron, dieron su vida por el Evangelio, fueron fieles hasta la muerte y no hablaron en lenguas, incluso ni creían que se tenían que hablar en lenguas y yo no puedo decir que esas personas no tenían Espíritu Santo. Por lo tanto, yo por lo menos no enseño que sí o sí todos tienen que hablar en lenguas. Lo que yo creo que sí o sí todos los que tienen que tener una vida transformada por el Espíritu Santo es ir de a poco pareciéndose para cada vez más a Cristo. Ahora, ¿yo hablo en lenguas? Sí, hablo en lenguas. Pero no lo voy a hacer públicamente de una manera fuerte, interrumpiendo tal vez la concentración de otros, porque creo que la Biblia es clara de que si alguien habla que se interprete porque si no queda el entendimiento sin fruto y hay un desorden. Y si hay un intérprete bueno, pues bien, lo hacemos en el orden necesario. Pero no quiero tampoco que esto signifique un relajo en el aspecto, por ejemplo, de negar o de no buscar. Pero Pablo nos dijo bien, hay muchos dones, pero para mí, a mí el don que más me cuesta yo, el que más me cuesta a mí, el que menos veo en la iglesia, tengo, no sé, con cinco dedos podría contar, el único don que todos tenemos que tener y que todos podemos acceder es el don del amor. Y les voy a ser sincero, ese don tengo que diariamente volver a plantearme si lo tengo, especialmente desde que estoy casado. Porque cuando pierdo la paciencia con mi esposa, cuando me enojo en demasiado con la gente, cuando soy un legalista, ahí me planteo así, el don del amor está fluyendo en mi vida. Entonces, con este pequeño de cinco minutos me tomé, es mi respuesta, porque no me respuesta, sí, no, no, es así. No creo que todos tengan que hablar en lenguas, pero sí creo que debemos buscar todos esos dones que el Espíritu Santo nos quiera dar. Profesor Rogelio, acá me preguntan, ¿cómo sé cuál es el don que tengo, el don espiritual? ¿Será que es algo que Dios te tiene que revelar de manera mística? ¿O quizás la iglesia ayuda a mostrarte este es tu don, este es tu capacidad? ¿Cómo alguien puede identificar? Muy bien, como ya estaba explicando el pastor, los dones son realidades para la iglesia, elementos, herramientas para la iglesia, para que podamos hacer la obra de Dios, cumplir la voluntad de Dios, el ministerio que Dios nos ha dado. Eso implica, digamos, que debemos buscar, entender, descubrir ese don, desarrollar para poder usar. De hecho, cada cristiano que tiene el Espíritu Santo, hemos dicho, los cristianos tienen, vienen, digamos, provisto Dios, le ha dado herramientas que se llaman dones espirituales. Ahora, cada cristiano debe buscar, descubrir, desarrollar, perfeccionar para que el uso sea adecuado, sea eficiente y sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, esa es la parte que le corresponde al cristiano, hacer la pregunta, ¿qué don tengo yo? Y preguntar al Señor, buscar consejos, escuchar a hermanos, pedir a Dios, ¿qué don? Y cuando uno se entera, este es el don que yo tengo, don de la palabra, de maestro, de profecía, don, o sea, los dones que tenemos en la Biblia, comenzar a desarrollar, decir, ¿qué implica esto? ¿Cómo voy a desarrollar eso? ¿Cómo voy a aprender a usar este don? Para que su uso sea efectivo y no sea para orgullo personal, para vanidad personal. Cada don es una herramienta que el Señor me está dando para usar en su reino y no para lucimiento personal, digamos, sino como herramienta de Dios que le da a sus hijos que usado adecuadamente será de bendición, tanto en la iglesia como fuera de ella. Profesor Alfrie, hoy vas a estar hablando sobre la presencia del Espíritu Santo y su obra en la iglesia y podrías decirnos cuáles podrían ser algunas características donde se demuestra que una iglesia está avivada por el Espíritu Santo, quizás en un sector que te dice y donde hay sana doctrina nomás ahí está el Espíritu Santo y después está el otro sector donde como alguien hoy preguntó donde hay milagros y señales nomás ahí nomás luego está el Señor. ¿Cuál puede ser un equilibrio que podemos encontrar? ¿Cómo podemos saber dónde el Señor? Si podemos, si se puede decir de esa manera dónde está una iglesia realmente está siendo avivada. Y la persona que dice que es avivada o no que hace ya un juicio es difícil puede ser una iglesia muy avivada realmente llena del Espíritu Santo donde obra el Espíritu Santo pero una persona que viene de afuera no ve eso si no ve que a lo mejor que gritan o cantan o fuerte o bailan o algo entonces creen que no es llena del Espíritu Santo pero yo creo que solamente podemos dar ese criterio que la iglesia está llena del Espíritu Santo cuando conocemos a la iglesia. Así nomás de afuera para mí no se puede ver y si realmente los miembros son entregados al Señor son siervos del Señor el Señor llama los dones tienen que manifestarse como ya se habló y ahí nosotros vemos el mover del Espíritu Santo porque yo creo que cada iglesia tiene su particularidad y algunos se dedican más a lo mejor a la consejería otros más a la sanidad interior de acuerdo a lo que el Señor quiere entonces creo que no podemos decir que esa iglesia está llena esta no está llena al menos que conozcamos bien a la iglesia y tampoco podemos decir porque una iglesia grande a esa está viva y las iglesias pequeñas ahí parece ser que no hay obra del Señor no porque depende del Señor pastor te puedo hacer una pregunta ya que te caracterizas por el don de la profecía y como estuvimos hablando sobre eso ¿qué recomendás para usar el don de la profecía de una manera apropiada? la manera más apropiada de usar ese don es conociendo la palabra del Señor estudiando escudriñando la palabra entonces veo que esa es la mejor la mejor manera de ser usado por Dios justamente Pablo le dijo a los corintios los dones ya estaban entregados en esa congregación ya estaban entregados entonces Pablo le dice esos dones son para provecho y más si son para edificación mucho más vale cuando yo puedo dar una palabra de entendimiento y direccionamiento al pueblo entonces ¿cómo voy a saber si es correcto lo que alguien me dice de parte de Dios y es conociendo la doctrina de Dios conociendo la palabra del Señor entonces para mí la mejor manera es esa conocer la palabra del Señor y Pastor Emilio vos que te caracterizas por ser una persona valiente para testificar de Cristo sea en la tele en la radio en la Copa América que creo que te vieron 600 millones de personas de manera literal estoy hablando ¿tuviste alguna experiencia donde tenías tanto temor tanto temor donde oraste al Señor y vos percibiste experimentaste que el Espíritu Santo te da fuerza valentía o una palabra específica o ¿cómo podemos vencer ese temor del que dirán que dirán los otros de mi fe cristiana un adolescente un joven que está acá ¿cómo podemos sobrellevar ese tipo de situaciones? bueno gracias no puedo avanzar sin decir esto ahora me queda demasiado grande lo de valiente por haber hablado en la tele de verdad me queda muy grande gracias por el cariño ahora entiendo que se necesita un cierto coraje a lo mejor por la convicción no sé es un don no tengo miedo al contrario mientras más grande es el desafío parece que más me agrando sinceramente o sea mientras más de estancia estoy parece que me incentiva más a hablar entonces eso creo que es un don porque no puedo decir que pucha esto es fruto de oraciones ayuno de clamor de lágrimas de sufrimiento de abandono de azote y espada no salió nomás no sé ni cómo así que no puedo decirte con una regla esto sencillamente es un don y yo creo que es un don verdad porque hay gente que yo conozco muy valiente en serio que no puede hablar delante de 10 personas al mismo tiempo no puede y le voy a contar una anécdota nomás fue una lección de la APET hace como 10 años o 8 años no sé cuánto y se me acercó así un hombre y me dijo que pucha pastor yo te quería conocer un pastor ella ande valiente como sos valiente como tan inman que loco que sos te vino un programa y le encaraba esos ateos y que esto y no tenía vino la cámara si a mí hubo una cámara encima yo no voy a salir que sí pastor un pastor así chiquitito uno no da nada así un campesitito era sinceramente y mientras me hablaban me llamó la atención que tenía con una cicatriz yo pensé una operación o algo y viene otro pastor y me dice pastor vos sabés quién es este me dijo a mí no este fulano de tal de tal pastor de tal lugar no sé el interior vos sabés que en la ¿sabés qué le pasó acá? que en la décal 70 no sé de dónde se fue a predicar y le dijeron ahí en ese pueblo no vaya a predicar para que estamos a matar y le agarraron con un machete y le pusieron acá y él siguió hablando hasta que le cortaron hermano querido le dije al revés yo lo que te tengo que decir a vos como lo que te animás sí como lo que sos tan valiente no había no había gente no había nadie que le diga que ídolo que sos wow que espectacular nada en un pueblito casi le pudieron haber matado le llegaron a cortar porque le ha prestado muy fuerte el machete y él siguió predicando entonces gente una vez también un pastor me dijo ¿qué vas a hacer si te ponen ahí un revólver en el frente y dice confesá a Cristo o te mato y todo el mundo tuvo miedo le dije no me parece esa pregunta correcta porque si no todos acabamos de ser Pedro ¿quién te va a decir no yo voy a decir que no voy a decir renido a Cristo no nadie va a decir eso todo va a decir muero por mi fe pero si nos pasa capaz que uno digamos no por favor no me mate vámonos a dejar que el Espíritu Santo nos sustente en ese momento porque va a ser por gloria de él más no por nuestra gloria entonces gente para ser más práctico es te voy a invitar a predicar acá te voy a invitar allá a predicar va a ser tal yo tiemblo mi esposa sabe no quiero irme llamo este tema de la Copa América le llamé a Alejandro Mín y le dije Ale por favor es necesario que me vaya nos vamos a armar un desastre Ale te paré Ale es pelo estatuto pero permiten y él era el que me decía no seas miedoso vamos él me decía les cuento lo ya para que por ahí si alguien cree que fui un loco y me paré y le oré a Dios porque me tembló la mano me tembló la mano y yo le dije Señor por favor son 30 segundos y ya me voy de acá así nomás y bueno y ya está allá orá y creer punto eso nomás orá y decir lo que tenés que decir si vos dijiste un versículo bíblico fue una predica increíble porque soltaste el león si no sabes que decir cita un versículo bíblico nomás allá punto una última anécdota en un congreso que hubo acá de la FIFA que me pidió otra que me vaya a hablar eso es lo que el verdadero lo conocí yo me dijo andá a hablar yo quiero que hable yo no sabía que iba a decir estaban todos los ídolos mundiales mundiales dirigentes deportistas deportistas yo dije al Espíritu Santo de Fidore estaba el pastor Adolfo no sé si vos estabas Fede no estaba Pepe me acuerdo y era un congreso de gente secular quiero que yo que yo que yo le voy a decir y le dije Señor Señor qué puedo decir y esto me vino en mente eso yo ya creo que por fe que el Espíritu Santo nada espectacular no vino un ángel así viene en mente Dios da gracias a lo humilde y resiste al soberbio me paré y dije buenas tardes gracias por este espacio Señor Presidente la Biblia dice Dios da gracias a lo humilde y resiste al soberbio y yo creo que una persona más grande mientras más humilde es quiero darle gracias a Dios por este momento que todos ustedes sean bienvenidos que Dios le bendiga a ustedes su familia en el nombre de Jesús amén y me bajé y me dijo Oscar Ruggeri che pastor vos estás loco para decirse acá hacia acá pura vanidad loco pero fue una bofetada soy un grande viejo y me abrazó Dios honra su palabra oren pidan y en fe tomen lo que le venga en mente y suelten el trabajo y no de ustedes el Señor el león va a ser lo que tenga que hacer profe Rogelio hoy vas a estar hablando sobre el carácter cristiano y no te parece muchas veces que en los contextos esclesiásticos de alguna manera le damos más importancia a los dones que pueda tener una persona y el carácter como que dejamos en segundo lugar el tipo es un grosso cantando enseñando haciendo muchas cosas pero su carácter deja mucho que desear ¿cómo podemos encontrar ese equilibrio en eso? es complicado y es complicada la respuesta por supuesto como más tarde vamos a hablar de hecho que el carácter es el reflejo del espíritu del alma de lo que es una persona ¿verdad? y sabemos no voy a encontrar la iglesia sabemos que el culto el templo la iglesia el culto no es el mejor lugar para medir carácter sino la casa la cancha el vecindario el trabajo son los lugares donde realmente se puede medir el carácter en el culto todos somos medio iguales ahí todos espirituales de hecho el carácter hay que hay que hay que trabajarlo ¿verdad? no es automático no es porque yo me entrego al Señor o porque yo leo algunos versículos de la Biblia ya va a cambiar ¿verdad? sino necesitamos un esfuerzo intencional hasta diríamos un esfuerzo racional de entender quiénes somos de entender qué es lo que Dios quiere de nosotros de entender de que es un proceso continuo y de que debo seguir o sea estar tomando decisiones continuamente de cambiar de acomodar nuestra vida nuestro carácter nuestras actitudes a los principios que el Señor nos enseña en su palabra porque la palabra nos confronta y hay una frase que a mí me gusta usar por ahí suena un poco feo pero yo digo me gusta los cristianos muchísimas veces tenemos pecados placenteros o sea pecados que nos gusta y esos pecados cuesta vencer cuesta digamos superar cuesta muchísimo trabajar enfrentar y superar y el carácter justamente el carácter cristiano debe enfrentar esas debilidades que sabemos que necesitamos vencer superar con la ayuda de la palabra con dirección de la palabra con la fuerza del espíritu y a veces con ayuda de hermanos y hermanas de ir cambiando moldeándonos de acuerdo a lo que Dios quiere de nosotros entonces el carácter se muestra en la vida cotidiana de las diferentes situaciones que vivimos y en general es muy difícil evaluar la espiritualidad una vez se dice ese espiritual ese es carnal aquel es esto esto pero no es tan fácil porque hay una cuestión interna uno puede aparentar muy bien pero puede ser que su mente su corazón su espíritu sea desastre espiritual o divinamente hablando entonces el carácter es una cuestión que uno mismo debe trabajar y debe confrontar cada día con la ayuda y con la fuerza que el Señor nos da será que pueden proyectar traer mi número a la pantalla para que me sigan enviando las preguntas acá me están llegando algunas profe Elfried acá me están enviando preguntas en griego a ese nivel ya están llegando las preguntas y voy a ver si puedo leer bien la pregunta que hacen profe Elfried es ¿qué diferencia hay entre los dones del Espíritu Santo y los frutos del Espíritu? ¿son cosas similares? ¿son cosas diferentes? ¿cómo interpretamos eso? Los dos son obra del Espíritu Santo pero hay una diferencia en la práctica realmente creo que sobre los dones ya se habló bastante y los dones si están para capacitarnos para el ministerio para el cual el Señor nos ha llamado porque yo creo que el Señor ayuda para que podamos cumplir con el ministerio ahora los dones no muestran la espiritualidad de la persona sino solamente están ahí para servir para ministrar para eso sí pero a veces puede haber gente personas hermanos que usan sus dones hacen el ministerio pero realmente no están llenos del Espíritu Santo ni guiados por el Espíritu Santo porque yo pienso lo primero que nosotros tenemos que ser es esclavos del Señor Dios es nuestro Padre Jesús es nuestro Señor y si somos siervos del Señor como esclavos entonces Él nos va a decir que tenemos que hacer donde trabajar y nosotros decimos sí pero por otro lado el fruto del Espíritu Santo va un poco relacionado con lo que dijo el profesor es ya la vida llena del Espíritu Santo y nosotros a veces queremos ministrar activar sin realmente o sea a lo mejor descuidamos nuestra relación con el Señor y no se manifiesta en nosotros el fruto porque fruto viene de a poco fruto o sea el fruto es la madurez y es difícil una persona nueva por ejemplo que se vea todo ya perfectamente ni en la vida de los que están hace mucho en el camino del Señor a veces vemos que una parte del fruto nos falta todavía pero eso hace el Espíritu Santo hace mientras que nosotros crecemos estamos en relación con Él pero lo más importante es tener esa relación con el Señor ser entregados ser siervos del Señor y Él nos va a indicar donde usar los dones Pastor Fede ya varias veces estuviste diciendo avivar el fuego del don de Dios que le dijo Pablo a Timoteo y ya teniendo ya muchos años de cristiano ¿cómo uno puede mantenerse apasionado en el camino del Señor? ¿cuáles son así en términos prácticos? puede haber altibajos obviamente en la vida espiritual pero ¿cómo uno de manera permanente o constante puede estar apasionado por el Señor? bueno me pareció muy interesante lo que dijo la profe porque con relación a los dones pasa algo muy parecido el don también se practica el don también en el don también uno debe trabajar es un regalo de Dios es un carisma pero yo el ejemplo que le doy siempre es porque bueno yo fui un deportista materno el pastor si fue un deportista profesional y cuando uno está practicando algo y cuando le ponen en el lugar el día de la pelea o el día del partido uno a veces no piensa no piensa en ahora voy a hacer este gesto o voy a chulear así inclusive hubo un estudio científico que se le puso de neurociencia se le puso a Neymar y algunos futbolistas de primera que cuando ellos hacían dribbling ellos ya no pensaban en el dribbling le salía por naturaleza dice que no aparecía eso en su entonces uno es uno es una persona que activa el don constantemente está avivando justamente esa palabra avivar es cuando vos encendés algo cuando hacemos el asadito eso le tenemos a la famosa pantalla tenemos que estar ahí avivando el fuego para que eso se prenda para que eso se active la vez pasada le vi a Juan de Montreal que es un cómico cristiano estaban ahí en Estados Unidos ellos no usan la pantalla ellos usan un aparato eléctrico para avivar el fuego y es algo parecido también Cristian que nosotros tenemos que ir practicando y activando y activando el don a medida que si uno tiene el don de la enseñanza uno tiene que estar en eso constantemente enseñando predicando orando por los demás inclusive como me preguntaste el don de profecía yo también empezaba a orar por la gente se activó así también oraba por la gente oraba por la gente y Dios ponía cosas en mi vida y tal vez no eran cosas para decirle a la gente simplemente orar con relación a eso después le contaba mira tuve que orar por vos en tal cosa y me contaba así o sea que yo estuve viviendo esto y después también lo mismo al orar por la gente parecía que Dios te daba así puntualmente pero es para el tema de edificación entonces yo veo que prácticamente es así Cristian tenemos que avivar eso tenemos que darle tiempo tenemos que trabajar en eso con una comunión con el Señor también a medida que nos vamos acercando al Señor también vemos como Él se mueve espiritualmente con nosotros se acuerdan del gran profeta Samuel que dice que él estaba ahí acostado y alguien le estaba hablando alguien le hablaba a Samuel y él no entendía qué es lo que pasaba y se iba Elí me llamaste le decía al sacerdote Elí y no andaba a dormir yo no te dije nada hasta que después Elí entendió ese es Dios y le vas a decir esto entonces él también empezó a aprender estas cosas así que si los dones son un carisma de Dios son un regalo pero también tenés que andar en ellos por otro lado como dijo la profe el fruto del espíritu justamente es algo mucho más profundo en el sentido de que Dios va trabajando su carácter en nosotros y este es un tiempo Cristian discúlpame contestarte también a lo que me había dicho había dicho que es un poco preocupante porque acá nosotros demasiado nos dejamos llevar por la gloria del don y a veces no vemos el carácter la iglesia se deja seducir mucho por personas que de repente vos le pones acá en el teclado boom te toca te ministra y después vos ves la vida de la persona no es una vida consecuente y nosotros tuvimos experiencia acá pastor con hombres que vos decís toca así el botón del piano y vos parece que entraste a la presencia de Dios y después vemos su vida disoluta y cosas así que nos reflejaron el fruto del Espíritu Santo pero sin embargo la persona era versada en el don versada en moverse con ese regalo como dijo la profe para el servicio del ministerio pero después estaba alejado su fruto y nosotros tenemos que tener esa capacidad de discernir las cosas espirituales y dejarnos o sea entender que realmente aquel que muestra el fruto del Espíritu Santo es una persona que muestra el carácter de Dios profesor Rogelio otra pregunta ya que hay tantos jóvenes acá que consejo nos podría dar a las personas que están sirviendo en la iglesia sean sus otras iglesias también que como podemos mantener un servicio íntegro para el Señor con el correr de los años y cuáles tal vez serían las cosas que en tu experiencia te tocó ver a jóvenes que quizás prometían mucho pero a la larga en el camino se quedaron cuáles son esas cosas que normalmente hacen tropezar y que muchos lastimosamente tomen un camino diferente muy bien es una cuestión de perseverancia en primer lugar muchas veces estamos experimentando la gente digamos que no persevera por mucho tiempo le cuesta perseverar le cuesta seguir un camino un rumbo un propósito en la vida de servicio entonces hay algunos criterios creo que es importante tener en cuenta para ayudar para indicar para guiar a los jóvenes y los jóvenes en sí mismos en primer lugar de hecho si la conversión la fe en Jesucristo es es clara es una cuestión o es una cuestión momentánea es solamente una cuestión emocional una cuestión de grupo de amigos en qué sentido está la conversión que es hay certeza hay seguridad hay una decisión formal por Cristo en segundo lugar es muy importante la disposición de aprender la disposición de aprender la vida cristiana es una vida de aprendizaje aprender quién es Dios como estamos hablando ahora del Espíritu Santo aprender qué es la iglesia cómo como uno es parte o ser parte aprender el ministerio aprender en cómo crecer o sea la vida cristiana es un proceso continuo de aprendizaje y aprendizaje sabemos que implica implica cambio un deseo de aprender significa deseo de cambiar muchas veces hay gente que saben mucho de Biblia pero tal vez en cuanto a la vida queda un poco corta la otra cosa diríamos un espíritu de servicio la vida cristiana es servir nos sirven y nosotros servimos cuál es el espíritu de servicio que un joven está mostrando como dice la Biblia según tengamos oportunidad si vamos a los demás y cuando hablamos de iglesia comenzamos con los hermanos que están en la iglesia en nuestra familia por supuesto una actitud de servicio y de hecho un aspecto importante en este tiempo es no sé si decir digamos una una actitud de si hay que sufrir sufrir ¿sí? de enfrentar desafíos a veces tal vez un poco difíciles muchas veces vemos que a veces cuando uno es joven uno quiere pasar ciertas ciertas etapas un poco difíciles en la vida a veces llamamos sufrimiento pero si hay que sufrir sufrir si hay que vivir ciertas limitaciones hacer tener esa disposición entonces uno se va preparando con la ayuda del señor para ser realmente un siervo útil como dice la palabra sirvo útil para el señor y por supuesto para el reino pastor Emilio que harías estabas por empezar un culto del domingo y viene una persona que no conoces y te dice yo soy un profeta del señor y te pido que ahora me dejes la palabra porque hay una palabra guía palabra rema de parte del señor como se dice que harías pastor le darías el micrófono porque vos donde vas a pensar no yo tengo que dejar que el señor fluya no puedo trabar o vas a tomar otra decisión otro camino como harías pastor Emilio bueno hay un protocolo bíblico la biblia dice que si uno va de una palabra tiene que ser juzgada esa palabra primero si yo no le conozco a la persona yo soy pastor en iglesia soy como dice la biblia el ángel que guarda ese lugar entonces yo le voy a decir hermano gracias por tu intención de la palabra decime a mi y yo voy a escucharte a ver si juzgo ahí en ese momento la palabra que tienes que dar verdad y probablemente lo no le dé porque si no le conozco no sabe con qué te puede salir hay que tener cuidado entonces si es un hermano o una hermana de iglesia que le conozco siempre por más que le conozco le digo que crees cité una palabra a mi y estoy sintiendo que tenemos ahora que pedirle a Dios perdón por nuestra soberbia y yo también percibía de manera puntual eso entonces yo siento eso en fe que es una conexión espiritual fluir pero de repente me puede decir cualquier cosa no sentí que tiene que ser tal cosa entonces yo si no estoy de acuerdo le digo hermano me permití terminar cerrar este momento y después lo conversamos y bueno si es una persona educada y seria no se va a molestar porque no le doy micrófono de buena primera ¿me explico? y si se enoja y dice no vos estás resistiendo al Espíritu Santo ahí ya me di cuenta no es de Dios y ya no me importa más se acabó y punto entonces así es sencillo o sea yo creo que Dios Dios dice amará me amará con toda tu mente yo soy una persona convencida que los cristianos tenemos cerebro y tenemos que usarla entonces yo apelo al menos común de los antiguos y los sentidos común ¿verdad? porque a veces pues no pues yo me dijo pues y yo como que Dios me dice entonces esa persona me dijo y no vos tenés también forma de pensar el Espíritu Santo ¿qué usa? ¿qué usa tu Espíritu Santo para hablarte? tu riñón tu hígado ¿qué usa? tu mente usa no usa mi corazón no pero tu corazón no piensa el corazón una forma después de hablar de lo más profundo del ser humano la esencia usa tu mente y la palabra de Dios se abunda en tu corazón es un filtro efectivo ¿verdad? claro si yo le doy el púlpito a alguien neófito que no conoce mucho la Biblia pobrecito va a cometer errores porque no conoce estos protocolos pero si alguien ya está usando un púlpito y los años de experiencia hacen que uno tenga este sentido común más la palabra de Dios para poder ministrar el Espíritu Santo los dones mejor dicho de una manera ordenada ordenada yo traté con una pareja que hoy están divorciados ella casada con un hombre él con otro hombre que una profeta de la nada le dijo el Señor me mostró que vos estás a casar con él eso es verídico en iglesia hermana el pastor no tuvo el tino a decir no sus padres pobrecitos no estaban preparados para decir no al año una chica de 18 años se casa con un muchacho de 18 años que no quería por fe y ella se gustaba de otro muchacho ¿con quién está esa chica hoy? con aquel muchacho el error ¿de quién fue? de la falta de criterio del pastor y de los padres que velen sentido común a mí también una chica una vez me dijo el Señor me dijo que vos tenés que estar conmigo no desmiento y yo le dije bien espero que a mí también me diga porque no es por fe ah bueno voy a decir no en serio yo era soltero y parece un chiste pero si vos no tenés sentido común o criterio bíblico vas a cometer estos errores que son una realidad se casó por no saber administrar algo que supuestamente era el don del Espíritu Santo y para mí es importante decirle esto a ustedes porque estos abusos ya ustedes a lo mejor no están viendo pero nosotros éramos verdaderos nómadas en mi época olivo silvestre caíamos en cualquier iglesia cualquier pastor cualquier cosa porque buscábamos de Dios y Dios nos salvó pero la palabra de Dios para mí fue el mejor filtro que encontré para poder discernir cuando algo es de Dios y no es de Dios que yo tengo la autoridad cuando tengo el micrófono en la mano que yo soy responsable de administrar que Dios no se ha enojado conmigo porque dudo darle el micrófono a alguien que no conozco entiendo lo que le estoy diciendo hay mucho también que te da la experiencia y los años en un lugar bueno perdón si me entendí mucho eso es todo profesor Alfría usted escribió un libro un comentario sobre Apocalipsis y me hacen la pregunta ¿quién nos puede enseñar el libro Apocalipsis sobre el Espíritu Santo? ¿hay alguna enseñanza o hay una ausencia del mismo? ¿qué puede decirnos sobre eso profe? sí realmente a veces a lo mejor así con una lectura simple no encontramos mucho sobre el Espíritu Santo excepto en las iglesias cuando escribe a las siete iglesias ahí sí el Espíritu Santo habla y también al final en el último capítulo que el Espíritu dice ven y bueno pero eso no significa que el Espíritu Santo no está en todo el Apocalipsis porque desde el capítulo 1 lo vemos pero como es un libro simbólico lo vemos como las siete antorchas de fuego delante del trono ahí está están los siete espíritus dice pero eso es el Espíritu completo en su totalidad es el Espíritu Santo luego por ejemplo habla del Cordero que el Cordero está delante del trono para recibir el rollo y lo describe y dice y dice que ahí él tiene los siete que los ojos siete ojos son los siete espíritus de Dios o sea que enviado por toda la tierra dice o sea está con Dios delante de Dios está es parte de la vida de Jesucristo el Espíritu Santo es parte de su vida y ese Espíritu entonces envía por todo el mundo o sea realmente aunque no menciona tantas veces el Espíritu Santo pero está presente dígame si no un lujo este panel hermano verdad primer nivel ahora hay preguntas en vivo verdad amor si pueden los voluntarios pueden ayudarnos con los micrófonos y por favor pregunta relacionada al tema de lo que es el congreso que no disparemos para otros lados sino que sobre el Espíritu Santo ya era suficiente con el apocalipsis entonces Cristian ¿verdad? ahí alguien puede levantar su mano y va a hacer una pregunta puede dirigirse a una persona específica o en general también y ya vamos terminando en diez minutos ahí ¿quién tiene? y por favor levanten bien alto sus manos allá Tony tiene una pregunta ¿qué tal? bendiciones una pequeña consulta me vino en mente el hecho de que en Corintios una iglesia que tenía mucho desorden moralmente inclusive había problemas ahí Dios el Espíritu Santo se manifestaba o sea vemos la manifestación clara del Espíritu Santo en medio de la iglesia entonces mi pregunta es ¿hay un límite donde el pecado moral hace que se apague el Espíritu Santo o deje de hablar en medio de una iglesia o incluso en la vida de una persona? si alguien puede responder bueno le resumo un poquito más fuerte porque no tenemos retorno y no no escuchamos bien repetir a tu pregunta así en 30 segundos por favor vos mismo dado que en la iglesia de Corintios que había problemas morales el Espíritu Santo se manifestaba mi pregunta es ¿existe un límite donde el pecado moral impide que el Espíritu Santo ya se manifieste en una congregación o incluso en la vida de una persona? ahí el famoso versículo no apague al Espíritu o sea que hay pecados donde ya llega a ese extremo donde apagamos al Espíritu esa es la pregunta profe o quien sea muy bien el capítulo 12 el verso 1 de primera de Corintios es un texto que normalmente no usamos y para mí es muy importante dice el apóstol no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales o sea hablando de Espíritu Santo o sea o sea ¿por qué él dice no es bueno la ignorancia? por supuesto a esta altura sabemos que no está bien la ignorancia también sabemos yendo a la pregunta del hermano que podemos ver grandes obras del Espíritu aún en medio de grandes obras del ser humano grandes pecados quiero decir pecados terribles grandes obras a veces hay ese tipo de medio contradicción pero es difícil de poner límite de decir pasa esto y Dios no va a hacer esto Dios hace de hecho que afecta pecado del ser humano pecado sea cual fuera el pecado afecta el obrar del Espíritu Santo ahora entendamos una cosa el pecado del hombre digamos no hace que Dios siga obrando por eso que Dios sigue operando aún en nuestro tiempo en todas partes por supuesto los pecados afecta disminuye opaca puede poner limitación o la gente no puede ver el obrar del Espíritu entonces pero por lo menos para mí no es claro que la Biblia no nos dice si hay este pecado no va a orar Dios vemos que Dios tiene la libertad de orar a pesar de los pecados del ser humano eso no quiere decir como dice Pablo no es decir sigamos pecando entonces no no es esa la idea ¿verdad? sino solamente que Dios sigue operando a pesar del pecado del ser humano quiero regar un malgo permiso profesor pastor yo te acuerdo uno del pastor porque yo fui testigo de personas que me han dicho cosas me han ministrado y después me enteré que ya estaba viviéndose mucho en una doble moral grave y siempre me pregunté también ¿cómo puede ser eso? y lo que yo entiendo es lo que dice el pastor que el don y la gracia de Dios está a veces por decirlo a veces por encima de la miseria humana ahora eso no significa que bueno total yo ya que lo mismo Dios actúa con los dones que me dio yo puedo pecar es un razonamiento estúpido porque a la larga la historia nos muestra que Dios echa y desecha a los que no están haciendo bien las cosas ¿verdad? pero da la impresión que Dios como que cuida de que aún así esa persona en su soberanía le use para que ministre y bendiga a mucha gente yo hoy muchas de las cosas que he recibido de bendición en palabras que me han dado vinieron de alguna persona no voy a dar nombres lógicamente que para mí son delincuentes que tienen que estar presos y están y están predicando en un púlpito gracias a Dios ya en nuestro país ya prácticamente no pero en la Argentina no se le invita hasta que se le conoce y no se le invitan más impresionante yo no entiendo más si es el diablo si es el Espíritu Santo pero lo que yo sé es que cuando esa persona me hablaba a mí me activaba algo en mi espíritu para bien entonces lo único puedo hacer es creer lo que el profesor el doctor el pastor dice Dios actúa en su soberanía pero en algún momento el Espíritu Santo le puede pasar lo que a Sansón él creyó que una vez más saldría libre pero no sabía que el Espíritu Santo ya hace rato ya la había dejado y ahí lo primero que le quitaron fue los ojos a Sansón así que hay muchas cosas que podemos aprender la palabra de Dios pero yo tampoco no te puedo decir hasta aquí lo usa a no ser que sea evidente un don de de adivinación o una cuestión así verdad pero hay casos que sí son pervertidos hacen orgías hablo de sectas verdad y hay gente que te dice me dijo todo en el ojo bueno para mí eso puede ser una adivinación hay que decir ni si es de Dios no si edificó no pero más allá eso yo creo que la soberanía de Dios está por encima y ahí los líderes donde tenemos que temer de que sigamos siendo bendición no estamos ordenados y creemos que Dios está con nosotros porque la gente se siente bendecida ahí ya entra tenemos que ir al otro lado ya yo como un líder espiritual como estoy con Dios porque créanme que puedo predicar increíblemente bien estando increíblemente mal pero esa es la parte donde tenemos que ser muy sinceros con nosotros mismos y cuidar esa relación hay otra pregunta Víctor ¿verdad? ahí pero hay una pregunta más en vivo puede levantar por favor la mano muy buenas tardes a todos los panelistas les saluda Magalí González mi pregunta va dirigida al pastor Emilio Agüero ¿es el Espíritu Santo una persona? en la Biblia menciona que tenemos que tener comunión con el Espíritu y también habla de no contristar al Espíritu y sabemos que no podemos tener comunión con paloma fuego agua a medida que esté escuchando esta ponencia que van a los pastores también vas a entender eso creo que lo entendés pero lo mismo lo voy a decir es una persona sencillamente ¿por qué? porque tiene personalidad porque tiene voluntad porque tiene inteligencia y porque tiene emociones ¿verdad? el Espíritu Santo se contrita tiene una emoción el Espíritu Santo da a quien quiere tiene voluntad el Espíritu Santo enseñará tiene intelecto entonces es una persona el perro no es una persona porque no tiene intelecto por ejemplo ¿verdad? no tiene voluntad actúa por instinto entonces es una persona ahora que se aparezca como fuego como paloma son representaciones de todo lo que es él nos lava el fuego purifica el oro pero destruye la hojarasca ¿verdad? el mismo elemento que purifica una cosa destruye otra entonces ¿qué estamos hechos? el agua limpia la paloma es mansa nunca hacer una paloma sobre la loma una hiena nunca si sobre un búfalo un animal enorme pero pacífico entre todos un cordero vas a ver una paloma al lado nunca al lado de un jaguar de un cocodrilo entonces nos habla de que el Espíritu Santo está con una persona mansa tiene comunión con ella y así hay representaciones de todo tipo es muy interesante muy profundo pero de que una persona el pastor predicó y predicó o ayer es una persona sin duda alguna no es una fuerza de ninguna manera hay mucho mensaje una cosita quiero agregarle a la hermana que la Biblia usa por ejemplo muchos símbolos muchas figuras muchas imágenes para expresar grandes verdades por ejemplo están esas profecías verbales donde te dice de una manera pero hay otras cosas son simbólicas como un tipo o sea Jesús era un ser humano no una oveja y Juan el Bautista le dijo este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo pero vos le miras bien a Jesús y era un ser humano no era una oveja entonces como paloma descendía aquel que veas como paloma entonces decía como lenguas de fuego no que el Espíritu Santo es fuego no que el Espíritu Santo es una paloma él es una persona entonces la Biblia usa esos lenguajes para que podamos entender esas grandes verdades por ejemplo Jesús no era una puerta y él dijo yo soy la puerta Jesús no era un pan tan poco visible él es el pan de vida que baja del cielo el que al final alimenta y va a traer el verdadero sustento y esa vida o esa verdad a toda la humanidad es así por ahí viene la mano hay muchas preguntas están haciendo en las redes sociales después también el hermano también hagan vivos hay muchas preguntas están haciendo en las redes sociales en el whatsapp pero hay preguntas que ya no leo porque ya simplemente ya fueron contestadas ya la mañana en el conversatorio me preguntan si se puede orar el Espíritu Santo si cómo practicar o qué creer sobre el don de lenguas y bueno ya eso se habló por eso nuevamente no repito esa pregunta y para que te sientas mal luego por qué no viniste a la mañana para que te duela pero pueden ver pueden ver en youtube está todo guardado los videos para que puedan ver entonces una última pregunta y luego ya va a pasar el querido Víctor verdad para el sorteo bueno entonces ahí el hermano va a hacer una pregunta gracias buenas tardes muchas gracias al señor por su vida y esta edificación quería aprovechar este excelente panel como usted dijo mi hermano porque por cierto todo esto me imagino que se está grabando y yo personalmente lo voy a seguir usando una vez que salgamos de aquí en todo el peregrinar que Dios me lleva verdad y algo que he recorrido en estos últimos países que he estado en misiones es una duda importantísima basada en la palabra en el nuevo testamento desprendida de los de las cartas del apóstol Pablo y créanme que hay muchísima gente dudando si la salvación se pierde o no debido a la base de lo que el apóstol Pablo alerta en sus cartas cuando menciona por ejemplo cuiden lo que se le ha dado para que no lo pierdan entonces en vista del tratar del Espíritu Santo quisiera saber sus opiniones acerca de este aspecto porque hay muchísima gente que entra en duda y es importante aclararles acerca de la salvación con respecto al Espíritu y con respecto al paso que dimos de fe Pastor Emilio puede responder eso puntualmente hermano fue entonces el tema de la salvación si se pierde o no bueno es una pregunta bastante compleja para desarrollar en pocos minutos verdad más bien voy a explicar la generalidad algunos creen que si se pierde otros dicen que no se pierde verdad ya sabemos ambos quitan su criterio de la Biblia no nadie quita otro libro hay versículos que aparentemente dan a entender que si se pierde hay versículos que aparentemente dan a entender que no se pierde yo creo que no se pierde personalmente lo cual no significa que uno va a vivir como quiera porque la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo opera para santificarnos me explico y el que comenzó la buena hora la va a terminar podemos hacer en otro momento un pequeño debate conversatorio sobre ese tema que tanto también a la iglesia le interesa ya propongo eso un sábado así la salvación se pierde o no invitamos a un pastor que crea que si se pierde nosotros que no se pierde y ahí hacemos un lindo conversatorio no debate no pelea conversatorio pero yo le voy a decir esto nomás el que cree que la salvación se pierde te va a decir perdiste tu salvación porque viviste una vida de pecado si o no el que cree que la salvación no se pierde pero vivís como como si no tuviera salvación en el mundo y dice este nunca fue salvo te va a decir entonces ¿cuál es la solución? no pegues y no te preocupa más si se pierde la salvación vos no te no pegue nomás y analizate a vos mismo ¿verdad? a mí me da mucha seguridad creer que no se pierde porque no depende de mí puede decir depende de mí delante de Dios te digo yo no sé si voy a ser salvo eso le pregunté a un hermano que cree que la salvación se pierde ¿cuánto pecado tengo que cometer para que uno pida su salvación? uno me dijo chao yo chao ¿verdad? ahora a mí me da mucha seguridad me da la impresión de que es un argumento bastante sólido pero jamás de lo jamás eso implica decirle a la gente que viva como quiere y le dije yo a mi pastor que fue el que me enseñó esto pastor esto no le da pie a la gente a que viva en pecado y me dijo el problema entonces no va a estar en la enseñanza el problema está en el corazón de la persona porque si yo le digo a mi esposa yo estaría dispuesto a perdonarte tu infidelidad porque te amo tanto a vos y a nuestra familia que voy a estar por encima mi amor de tu pecado yo no le dije anda a pecar anda a adulterar yo le dije nomás que yo por tanto que le amo le perdonaría una y dos infidelidades también con tal de seguir con ella no le diga anda a pecar y si ella usa esa información para ir a acostarse con otro hombre el problema está en mi amor o en su infidelidad bueno pero ya te digo no pequen y todo tranquilo se van a encontrar en el cielo así nomás bueno ahora si puede pasar el querido Víctor Cáceres impresionante vamos a darle un fuerte aplauso a los queridos pastores y profesores que nos acompañaron en esta tarde gloria a Dios ¡Gracias! ¡Gracias!